Hola, soy Mico el Micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Y a usted qué le da pena? ¿Y a usted qué le da pena? A mí me da pena el abuelito de Jaime. ¿Y a ti qué te da pena? Que no me escuchen. ¿Y quién es el abuelito de Jaime? Soy yo. Que mi guagua llore. ¿Qué? Que no me escuchen. ¿Y a ti, pequeñita? ¿Qué te da pena? Cuando mi mamá llora. Tengo miedo, tengo miedo. Tener pena me da miedo, me da miedo, tengo miedo. Que no me escuchen. A mí me da pena que se rían de mí. ¡Cállense! ¡No se ríen! ¡Cállense! La guerra. A mí no me da pena nada, porque tengo un globito nuevo que me regalaron hoy día. Y estoy muy feliz con mis globitos nuevos. ¿Te gustan mis globitos nuevos? Tengo pena, tengo pena. Perdón, tengo miedo. Tengo miedo. Me dan pena mis víctimas. ¡Uhhh!